One trick, it's a it, fin, free word, prestemes and plugins. Noti tarde, a propósito del día del padre, Kim Kardashian también le quiso dedicar un emotivo mensaje lleno de nostalgia a su fallecido progenitor. Kim Kardashian y su padre a través de su cuenta de Instagram, Kim publicó un fotografía con un conmovedor mensaje para su papá. La instantánea, muestra a una Kim de niña, abrazada a Robert Kardashian. Ambos miran a la cámara, una imagen que transmite la relación tan especial que existía entre ambos desde que la empresaria era pequeña, lee también, feliz día a los mejores padres futbolistas del mundo. Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps. Adiós.